10 de julio no tenías que hablar de los dos ¿podrías que transponemos el acimo? si a ver ¿podrías hacer ese patrón? ¿podrías hacer ese patrón no tiene como para acompañar a alguien? buena no, pero ya, no se queda ya Ahora, lo solo, y lo parece que lo que yo estoy dando en lo solo Eh, si Los solos que se le dan bien Los solos, bueno estamos en Re y después en La y luego en La y luego en La Pasamos a La Natural La Mayor Ah no, los solos parten en La La Mayor Ahí suene Bartellón y haciendo el sol No, 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 no Me pasamos a Mi Mi menor O sea, es la misma que la Pues pasamos a La Emol de nuevo La Emol El... Li Emol Mi Y juguemos de nuevo a La Emol La Emol de nuevo Entonces ahí hay más que... Ahí tenemos que ir jugando Viendonos como vamos a responder Y como que está la armonía en la que estamos ¿Practivamos eso? Bien Vemos lo del... No, no me prende No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!